¡Ahora sí! ¡Qué bien, qué bien, Randita! ¡La fiera! ¡Corra! ¡Llegó la fiera! La mujer más arrecia sobre el planeta Tierra La actual campeona de Monday Night Raw ¿Querés mi perrita Pocha o mi perrita Cora? ¡Esta es mala, mala, mala! ¡Rompebrazos! Son suicidas las del Escuadrón de la Rebelión pidiendo otra lucha contra Randa Rossi en compañía de las bellezas velas ¡Ahora se ha visto! ¡Mira qué noche! ¡Estamos viviendo aquí! ¡En vivo desde Chicago! ¡Regresamos enseguida! Evolution presentado por W2K19 el juego participen al reto del millón de dólares ¡Un millón de dólares! Bueno, aquí está la campeona recibiendo el amor de la gente de Chicago muy sonriente como si no quebrara un plato ¡Ahí está la gracia! La belleza de Randa totalmente opuesta a lo que ella sabe hacer en el ring ¡Combates de arreglamos a australianos! ¡Pautado para una caída! ¡Camino hacia el ring! ¡Nikki y Bri! ¡Las Gemelas Bella! Y bueno, el imperio o el ejército de las velas continúa en Toraldivas ese miércoles a las 9, 8 centro no se pierdan este capítulo totalmente nuevo a través de I Bueno, yo no sé ¿Qué opinas acerca de esta situación cuando mucha gente considera que las velas se han olvidado del ring y ahora están más concentradas en las candilejas afuera del cuadrilátero haciendo programas de televisión etcétera, etcétera Bueno, primero por favor déjame presentar a los oponentes que son el pelotón de las amotinadas Ruby Riott Lev Morgan y Sanaloga me parece que ellas tienen el derecho de hacer lo que quieren hacer por su carrera y si quieren hacer cosas afuera me parece maravilloso lo que me molesta es que se hayan venido aquí nuevamente a aliar a Randa Rousey que acaba de llegar y que va a destruir a todas las mujeres de la división y nadie se da cuenta excepto yo y las amotinadas ¿Y eso es culpa de Randa Rousey? ¡Claro! ¿Por qué? Porque las convenciones se embaucó La mujer mejor preparada aparentemente y la más ágil atláticamente hablando es Randa Rousey Ahora vamos a hablar de otro chisme ¿Te acuerdas que en Australia parecía que las velas no querían darle relevo a Randa? Al principio daba esa impresión ¡Sí! Como que se querían lucir ellas por encima de la campeona Pero a la postre tuvieron que aceptar el hecho de que Randa era la columna central del equipo Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena y aunque estén muy amiguitas de Randa todas quieren ser campeona Amigos aquí tenemos enfrentándose a Bri Vela contra la delincuente juvenil del grupo del escuadrón de la Replay Liv Morgan tremenda trompada en la cara para Bri Bien hecho ¿Te acuerdas cómo se foca la nocheo? Hasta la cortesía de Bri respuesta inmediata ¡No, no, no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Uy! Se agacha el Liv la derriba se la encima y comienza a darle duro con la derecha ¡La venganza! ¡La venganza! Bueno, se volvió es una pelea callejera Amén Piresillas indomables dándose y no consejos mutuamente y van a terminar fuera de ring Esto se fue el cipote Ustedes recordarán familia cómo se foca semana el periodo de la consola ¡Ali! Ahí intervienen Ronda Rossi y Nicky Vela separan a Bri Vela y también separan hacia el escuadrón de la rebelión a Liv Morgan ¡Wow! Liv está enfurecida cosa que es muy buena para la visión Y cuidado que la cuenta continúa para las dos ¡Wow! ¡Qué manila! ¡Lo merece que le he visto a Liv Morgan y miren que ha hecho cosas buenas desde NXT Y miren la que quiere entrar ¡La vikinga! ¡Vamos! ¡La vikinga de una finca ya en Tennessee creo! Esta casi le arranca el brazo ya en Australia ¿Tú te acuerdas? Los rodillazos para Sarah Logan con mucha fuerza Logan envía contra la esquina Ronda Ronda se sale del problema bloquea ¡Oh! ¡Qué manera de derribar a las contrarias de cualquier forma hasta sentada ¡Por Dios! ¡Esta mujer es increíble! Es una artista papá eso es lo peligroso Ronda y las velas en control ¡Regresamos enseguida! ¡Relevos australianos femeninos! ¡Sí! ¡Es la venganza de Australia! ¡Las amotinadas contra las velas y la campeona de Raw! ¡Wow! Nikki sorprendiendo a Ruby Ryan que estreñón de espaldas contra la lona para la líder del escuadrón de la rebelión y menos mal que está descuidada con sus miles de actividades fuera de WWE poderosos lazos cortesía de Bree mejor que perdón Nikki Bell impactado para las velas yo la veo bien pulida paso al cuello allá en la esquina para Ruby Ryan viene impactada enorme lanzándose desde las cuerdas intermedias a la cabeza de Ruby la cuenta en dos la campeona de las divas con el reinado más largo en la historia bueno a la mitad de las veces la hermana la ayudó a defender el título pero lo importante es lo que dicen en los libros Nikki da marcha atrás para que su hermana Bree reciba el relevo castigo doble para Ruby Ryan la verdad que se ven muy bien no han perdido el ritmo para nada Garrafal Garrafal para las amotinadas volvieron a perder aquí se acaban de perder hace dos días en Australia por haber estado alejadas del ring tanto tiempo las bellezas funcionando la perfección pero aquí la sorprende evita el lazo Ruby luego que barredora con poder de desnugadora para Bree Bella fuera del ring Australia obviamente era muy importante pero estamos ya Carlos cerquita del primer pay per view completamente femenino donde realmente se sabrá quienes son las que tienen las uñas más largas y afiladas cualquier victoria aquí sobre todo si es de alto calibre es muy significativa te lleva con mejor ímpito a esa competencia WWE Evolution en el próximo 28 de octubre a través de W WWE Network es el Long Island New York corrígeme tú porque hasta donde yo sé sabemos que la señorita salvaje defenderá su título pero no sabemos contra quién exactamente y sus torres salvajes se combinan bien las del escuadrón de la rebelión en problemas Bree Bella wow como le alan los cabellos Sarah Logan candado cobra esto me huele raro me huele más raro que gato diciendo wow wow quién va a ser la retadora de Ronda Rousey el codazo de la pierna luego el latigazo para quitarse encima a Sarah Logan que remete wow qué duro golpe en las costillas de Bree Bella es extraordinaria esta Sarah Logan muy pero muy poderosa Sarah Logan o sea le importa un pepino quebrarte las costillas lanza Bree contra las hojas tormenta derribada de hombro no fue perfecta pero funcionó exacto y el codillazo salvaje quedó tendida Bree se va encima le cancha en la pierna la cuenta en dos Bree por su parte también fue campeona de la división en algún momento y no la suelta en a Bree el relevo lo tiene Liv Morgan o sea que vencer a tres campeonas es punto a favor bota a la cabeza para Bree vamos 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 puede ser todo para ella se le tiene encima Liv la cuenta en dos se levanta Bree seguramente para seguir siendo casicada porque no suelta el control el equipo de Ruby Ryan patala en el pecho cortesía de la líder del escuadrón de la rebelión cubren a Bree le enganchan la pierna la cuenta en dos otra vez la venganza es dulce y si la quieren más dulce pues ponle más azúcar pariente poderosa de cantado la cabeza para Bree Bella Randa y Nikki aupando a Bree motivando al público para que haga lo mismo ahí está tratando de rinconar a Ruby pero recibe rodillazo en la cara hay un impacto sobre Nikki Bella o Sonsac en la banda y entra pero el árbitro no se da cuenta de lo que están haciendo las del escuadrón de la rebelión con Bree en la otra esquina si entra Randa se le sube la gata a la batea no pueden permitirlo se abre paso a punto de gol es Bree Bella se lanza hacia la soga sin tener una super patada por la dor a este costadito ahí en el pecho de Ruby Ryan a mí no me engañan quizás hace tiempo cuando estaba en un ring por estas velas se han seguido entrenando a mí no me engaña claro no me engaña Randa quiere entrar que estira el brazo recibe el relevo ya está Ruby lo taquenazo para ella gira Randa y castiga limpia Sara bloquea la matada de Ruby Ruby lo derriba la domina se la da encima le engaña la cruza la cuenta dos y medio que potencia tienen los abdominales para reaccionar Randa Rouskie pero mira Ruby continúa miren eso wow que gran derribada y ahora si prepórense viste viste como se pone es una sacudaje ya con la izquierda ganchos con ambos puños en las costillas para Ruby rodillazo en la zona media wow que más otro rodillazo la tira en el alón está adolorida están malas condiciones Ruby la carga en una excavatoria se acabó esto aunque no lo quiera Ruby toma se acabó quedó lista para el arrastre esta va a terminar con todas y viene la llave que le va a arrancar el brazo si no se rinde esta va a terminar con todas y ya lo sabe Ruby Ryan oh oh que dolor cuidado con Liv intercepta Nikki a Liv intercepta Bree a Sarah no hay rescate oh le va a arrancar el brazo y se rinde Ruby Ryan la división femenina va a ser una comparsa de desbrazadas cortesía de Randa Rouskie lo vivo diciendo tienen que unirse tienen que unirse todos y teniendo las velas esta les va a comer los dulces y va a ser campeona hasta el año 2050 es que no lo ven está clarísima la fotografía no hay duda que triunfo absoluto de Randa Rouskie y las mellizas velas en esta diferente y espectacular la lucha de relevos australianos esa noche Madden Arrow ahora como se han compaginado las tres de verdad es extraordinario debo decirlo no entiendo cómo ni por qué ni cuándo pero lo estamos viendo y no puedo tapar el sol con un dedo de repente si se estableciera una división de tríos podría ser campeón ahora estoy entendiendo mejor la situación de Australia tú ves inesperadamente miren la expresión de Randa jamás soñó que esto le iba a pasar a manos en las mellizas velas es lo que tienen que hacer se los estamos diciendo que es eso Rosy comienza a pelear a desquitarse derriba y saca del ring brillo ahora Nicky están aprietos mal ataque la bloquea toma toma que rapidez que gancho mejor que si de Randa ha derribado al estilo judoka y afuera Nicky bueno familia yo creo que el agua de Chicago hoy está un poco contaminada y ataca por la espalda y estrella contra el post de Brie Randa Rose bueno y están fuera de control las mellizas en vela intervienen los servidores tratan de frenarlas ahora es que están en control están pateando otra vez Randa Rose difieron de ti ahora es que están en control y el resto de la división debe unirse a ellas que bueno que lo visualizaron wow no en balde vimos lo que nos parecía ser una posición egoísta de las mellizas vela en el super showdown al principio de la lucha o la garra de Randa en la garganta de Briona Nicky el rescate Brie la acompaña empujan violentamente contra el metal a Randa Rose tú pensaste que lo de Australia era simplemente mera mala comunicación pero sin embargo yo tenía mis dudas al igual que tú porque al final del programa lo hablamos claro fue algo bien extraño y aquí queda comprobado el hecho no caben con nadie las mellizas vela bueno no sé cómo sucedió esto pero habrá una explicación wow más castigo brutal para Randa Rose y ahora contra la barrera la estrella y aunque yo la tengo muy clara en mi cabeza me gustaría escuchar de las hermanas de las hermanas vela al respecto humillando a Ronda Rose avergonzándola están las mellizas vela aquí a nivel mundial porque todo el mundo está viendo esto y tú sabes cuántos años trabajaron las vela para conseguir el respeto que ellas consiguieron porque muchos las veían como dos chicas guapas y más nada y ya se bajaron y se rompieron el puripocho y viene esta es una cobardía atacarla entre dos claro que sí porque cada una de ellas no es capaz de retener a Ronda Rose a ver si van a salir sin ningún brazo roto pero si está claro que esta señorita puede con 10 comenzamos por dos hasta que cobarde de las bellizas vela la verdad que yo no lo aplaudo en absoluto bueno yo no lo aplaudo ni lo justifico pero lo entiendo lo entiendo y se han ganado tremenda enemiga y eso es lo que no saben yo me pregunto que va a ser el resto podrán disfrutar el momento que luego lo van a pasar bien difícil yo me pregunto que va a ser el resto eso es muy importante porque si son todas en contra de Ronda Ronda quizás agarre sus macundales y se largue de regreso a UFC que más desearían el resto de claro las que están participando de la división femenina porque es imparable Ronda Rose a traición así cuando menos la esperaba puede hacerle daño los mejores momentos de Nicky los tuvo cuando era mayullera y por ende también salpica un poco a Brie increíble esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!